Pokémon Platino Pokémon Platino muestra mejoras respecto a Diamante y Perla Como por ejemplo un nuevo aspecto del Poker Relog y nuevas funciones La Pokédex aumenta a 210 Pokémon y Giratina se convierte en el último de la lista Regresa el ataque hipnosis que ahora se presenta con 60% de precisión Y se muestra a algunos entrenadores con sellos en sus Pokéball También hay cambios en algunos puntos de la trama como la obtención del Pokémon inicial y los planes del equipo galaxia Varios lugares toman detalles adicionales a diferencia de sus antecesores Como Pueblo Aromaflor quien ahora cuenta con un arco de flores en la entrada En Pueblo Hoja Verde el clima cambia y ahora cuenta con nieve debido a la distorsión que sufre Sino en el Monte Corona Y que esta es transportada desde Ciudad Punta Neva También en la ruta 206 cuenta ahora con un túnel y farolas Otro cambio es el de las bases del equipo galaxia y la GTS de Ciudad Júbilo Que tendrá ahora forma de castillo y pasará a llamarse Terminal Global Maya, León y el rival principal cuentan ahora con nuevos trajes Además de ello el equipo galaxia es liderado por Plutón Un personaje nuevo con el cual intentarán capturar a Heitran También el parque de batalla para Pokémon Platino pasa a ser ahora el frente de batalla Y contará con nuevas zonas Como lo son el castillo de batalla, la fábrica Batalla, la ruleta Batalla y la sala Batalla Ubicados en zona de combate Siendo similar al frente de batalla que pudimos ver en Pokémon Esmeralda Shaimin, Giratina y Rotong podrán cambiar su forma si les das algunos objetos claves A Shaimin debes darle una Gracidia Con la cual cambiará de forma tierra a forma cielo A Giratina debes llevarlo al mundo distorsión o darle el objeto gliciósfera Con la cual volverá su forma de origen fuera del mundo distorsión Con Rotong debes llevarlo a la sala de Plutón Donde si le das llave secreta este podrá cambiar de forma libremente Las formas de Rotong están inspiradas en electrodomésticos Los Pokémon exclusivos para Pokémon Platino son Articuno, Zapdos y Moltres Que aparecen recobiendo Sinnoh en nivel 60 Después de visitar la casa del Profesor Oak al sur de Ciudad Betusta Una vez obtenida la Pokédex Nacional El resto de Pokémon exclusivos son Tangela, Tropius, Regisbrock, Regissteel, Regis y Tangrow